presentamos aquí san lucas informe municipal de san lucas zacatepeques cultura deportes infraestructura inversión social su derecho a estar bien informado aquí san lucas no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Estudando a elegir tu sobre, por favor. Saca tu pregunta en el sobre, por favor. Gracias. Gracias. Mucha atención. ¿Cuál es su propuesta para mejorar las condiciones económicas de las mujeres en el municipio? Buenas noches, desde el municipio, para mejorar las condiciones de las mujeres en nuestro municipio, propongo realizar capacitaciones de índole integral y de enseñanza, tanto manual, agrícola y empresarial, para que cada una de ellas pueda emprender su propia empresa o negocio y así tener un sustento económico para ella y para su familia. Gracias. Por eso, mujeres de San Lucas, las invito a participar en los procesos formativos que la oficina de la mujer congrese gratuitamente. Muchas gracias. 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 ¿Cuál sería tu propuesta para apoyar a las mujeres en el tema de educación y salud? San Lucas. Muy buenas noches. Un saludo muy especial para el jurado calificador, para nuestro consejo municipal y para el público en general que nos acompaña en esta hermosa velada. Mi respuesta es la siguiente. Gracias a la esencia entre las mujeres por Extras Caracas y que nos corresponde desarrollar por la Nación y y corporal停en a utilizarla durante Youtuber. Gracias. 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 pedia de programas a desarrollarnos desde lo primario, diversificado y, por qué no, universitario, para que a base de valores y principios nos sigamos desarrollando día a día. Asimismo, promover por medio de campañas los cuidados e importancia de ser una mujer saludable, ya que con educación y salud tendremos en nuestro municipio Sanluqueñas Empoderadas. Muchas gracias. Laura tiene 20 años, en su tiempo libre, le encanta leer, pero también ir al gimnasio. Le preguntamos hoy por ti va a participar en este evento, y dijo que es un sueño que ella tiene desde niña. También nos dijo que si llega a llegar acá, va a tener el poder apoyar de la manera más directa los proyectos sociales y culturales que están contigo, que lleva a cabo la municipalidad, proyectando el mejor futuro para la niñez y también para la juventud. Hablamos con ella sobre el beneficio que haría Alonso Municipio, y nos dijo que apoyaría en los proyectos que tienen la institución, la municipalidad, asimismo, colaborar en los que vienen próximos, además, que le gustaría proyectar un plan de potenciación para la buena alimentación de la niñez. Con ustedes, Lauren Alejandra Alonso Morales. Buenas noches, la buena fortuna que trae su nombre con su pregunta. Mucha atención. Según tu criterio, ¿cuál es la razón por la cual hay menos mujeres en puestos públicos y políticos relevantes, a pesar que según el censo reciente, identificó que existen más mujeres que hombres en Guatemala? Bueno. Buenas noches, tenga cada uno de ustedes, mi amado San Lucas, jurado calificador, alcalde municipal de Neucaza, consejo municipal. Referente a la pregunta, esto data de la prehistoria, viniendo a dos años más cerca, la Universidad de San Carlos aceptó mujeres estudiando en ella en 1883. La primera mujer graduada de esta universidad fue Olivia Alonso en 1919. Hace 100 años. La participación política de las mujeres actualmente mayormente se da porque no tienen el acceso a la educación o el mismo machismo les prohíbe o les evita el estudiar, el arriesgarse a representar a las demás mujeres en un puesto. En los parlamentos tanto nacionales como internacionales, la mujer tiene una tasa muy baja de representación. Gracias. Todas juntas, además, en el escenario, fuerte aplauso, nuevamente, saludos. Gracias. aspirante al título de su autoridad que hoy campeón de la feria del autoridad del voto así que su evento chicos, disfruten este aplauso porque es para ustedes me lo agradezco por el encuentro con las mantras para la belleza, por el largo trabajo y por la valentía si te necesito únicamente para sufrir las anotas fuerte aplauso ya en unos minutos tendremos los premios de los últimos premios los premios preliminarios del técnico, artístico elegancia elocuencia mejor rostro, mejor cabellera, mejor pintura y mejor el tiempo y ahora vamos a ver con las chicas que me llevarán a la casa en el círculo un montón la círculo y la círculo y la círculo y la círculo y la círculo en los últimos instantes de este certamen de belleza donde vamos a descubrir el nombre de las tres ganadoras de la noche fuerte aplauso por favor para cada una de las participantes las despedimos un momento ellas van a ir a relajarse hasta cuidar un poco los nervios cuando se viene si viene la emoción no aparecen unos minutos así que la seguimos ganando muchas felicidades muchas gracias nuevamente las felicitaciones de San Lucas por el departamento de San Lucas por el departamento el talento, la belleza y sobre todo el del mandato de San Lucas adelante a partir de ahora identificaremos a los magos como W de Wilson de Wilson paso uno paso uno colocar el agua en uno de los vasos dice que colocamos el agua en uno de los vasos por favor lo graban grabernos bien para que vean que el agua cae en el vaso bien muy bien otro poquito adelante paso dos repartir el agua en partes iguales Jener dice que repartimos el agua en partes iguales que se vea clarito muy bien adelante paso tres paso tres W y B deben columbarse los vasos sobre la cabeza con mucho cuidado de no botar el agua Jener arriba de la cabeza sin botar el agua en alto perfecto adelante importante importante evitar que el vaso entre en contacto con el cabello todavía tenemos no hay problema adelante paso cuatro paso cuatro giramos hacia la derecha ciento ochenta grados giramos hacia la derecha ciento ochenta grados Jener yo creo que es viendo al fondo ahí perfecto adelante si el movimiento fue correcto ambos deben de estar de espalda al público perfecto público espalda espalda público estamos triunfando Jener adelante paso cinco paso cinco girar noventa grados más noventa grados más despierta para allá ahí perfecto adelante paso seis paso seis cien seguimos girando hasta ponerse de frente al público seguimos girando hasta ponerlo de frente al público Jener aquí público frente frente público te va a encantar quien te va a encantar adelante paso siete paso siete B B debe de realizar un movimiento sensual tú eres B un aplauso a muy bien Jener y el último paso escuchen paso ocho paso ocho si ambos siguieron las instrucciones al pie de la letra a la cuenta de tres deben girar el vaso sobre sus cabezas y era de mostrar que el agua desapareció Jener ¿cómo te lo explico? Jener confía en mí te prometo por los Pokémon que siempre me han salido pon cualquier cosa Jener haz un paso para casa confía en mí a la cuenta de tres le damos vuelta al vaso el agua desaparece todo el mundo lo mira y nos aplaude ¿te parece? confía en mí respira profundo Jener una dos tres un aplauso a Jener 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 un aplauso por favor también un aplauso un aplauso Jener seguimos iniciaremos 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 con los premios generales para entregar estos premios preliminares queremos invitar a nuestro Consejo Municipal de San Lucas por favor se nos piden acompañar junto con el señor alcalde porque cada uno de ellos hará entrega de estos premios preliminares ¿qué vamos a premiar en este momento? vamos a premiar para la señorita técnico artístico señorita elegancia señorita elecuencia señorita mejor rostro señorita mejor cabellera señorita mejor figura señorita mejores piernas señorita técnico artístico es Felicidades Jamie Barsen hacer y porque señorita técnico artístico leaked Bienvenidos a la nueva soberana del técnico artístico, me encanta porque es la que ha tenido el mejor desempeño durante cada una de las coreografías. Señorita Elegancia, este título suelaba a María Cristina García, nueva Señorita Elegancia. Gracias al Consejo Municipal, ya que cada una de nuestras ganadoras de estos premios preliminares tienen un obsequio muy especial, además de un ramo de flores y la banda Calacarita con este título preliminar. Ahora vamos a premiar a la señorita Elocuencia. Este premio es para... ¡Maricel Eri! Señorita Elocutor Rostro, este premio se lo lleva a casa. ¡Venís a Miguel Díaz! ¡Venís a Miguel Díaz! ¡Venís a Miguel Díaz! ¡S te頂en a Miguel Díaz! ¡S te attached! ¡Venís a Miguel Díaz! ¡Venís a M 분ú, ya que ch Sinculpa! este título es para Meli García Señorita Mejor Figura Felicidades a Raúl Alonso Felicidades a Raúl Alonso Felicidades a Raúl Alonso Felicidades a Raúl Alonso Agradecemos como siempre a nuestro equipo de producción, organizadores, fuerte aplauso por favor Y en este preciso instante, iniciaremos con el baño final. ¿Quién era esta noche, San Lucas? Esos pobres todavía tienen la oportunidad de hacerse escuchar a la madrugada Zucar y a la tababónica. Gracias a los amables y consuelos municipales, señor alcalde, por la oportunidad de estar aquí esta noche. Gracias por la invitación a Papá Dios. Fuerte el aplauso para el todopoderoso esta noche. Vieron un show increíble y nuestras bellas candidatas que lucen radiante. Muchas felicidades. Muy bien, vamos a llamar por favor a un representante de... Ellos están haciendo entrega de un regalo a las tres señoritas ganadoras. Diseño y recuperación de cejas sin métodos dolorosos o invasivos. Gracias a la recuperación de las cejas totales. Muchas gracias. Ella va a entregar un premio a cada una de nuestras tres ganadoras. Contestando de las tres ganadoras, la nueva señorita de Cortes 2019-2020 es... Laura Alejandra Alonso Morales. Señorita de Cortes 2019-2020. Hacen el intercambio de corona entre nuestra bellas interportes 2018-2019 y la nueva sobrana del deporte en San Lucas. Gracias a los donales en而且 a los THOMPS. Lo가지고 de todo,� a la nueva sobrana del deporte en el momento de orth moque. El deporte en la noche, o sea, ya pasamos con � gochu de la una fecha original que metan los tantos soldados. Hacen el intercambio de los que ofrecemos los inicios. Que muestre schlecño de los steaks. Felicidades a Laura en Alemania, Alonso Morales, por obtener el título de Señorita de Córdoba 2019-2020. Ahora conoceremos a quien será la nueva Señorita Flor de la Feria. Gracias a Abraham de Sainz que hace entrega en este momento del premio para la Señorita de Córdoba. Señorita Flor de la Feria 2019-2020, este título es para... ¡Felicidades a Meli Cholita García Nicolás! 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 Nuevamente gracias a los medios de comunicación que discuten este mensaje de todo lo que ocurre desde San Lucas para Guatemala y el mundo. ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades a Meli Cholita García Nicolás! 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 con ustedes Méndez Yuliza García Nicola Realizando la transición de reina a reina en esta noche como reina y presidente Gracias también en el acero municipal que se entrega a nuestra reina saliente de ese hermoso Ramón Flores Y ahora que nos vemos el nombre Señorita San Lucas 2019-2020 Es tu Brisa Biner Fatal Fuerte el aplauso a la nueva soberana de la belleza de San Lucas Felicidades Brisa Biner Fatal Señorita San Lucas 2019-2020 Suelta San Lucas ¡A la Biblia! 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 Gracias, señor alcalde municipal, licenciado Jenner Plaza, a todo el equipo del consejo municipal por la invitación y a ustedes, hermoso público de San Lucas, son lo máximo, un aplauso para ustedes, gracias. Muy bien, gracias por la invitación, el cariño siempre para ti y felicidades también a la nueva soberana de la belleza, a Prisa Mimel Sanal Sala. Saludemos a la nueva señorita San Lucas, 2019-2020. Que les damos lo mejor en esta nueva etapa de su vida y que todo les salga mejor de lo que les queda. A ustedes, gracias por venir, a los participantes, todas las hermosas y les deseamos también lo mejor y como siempre, lo decimos. ¡Éxito! ¡Buena vibra! ¡Nos vemos! ¡Buenas noches! Hemos presentado Aquí San Lucas, Informe Municipal de San Lucas Zacatepeque. Cultura, Cultura, Deportes, Infraestructura, Inversión Social, Su Derecho a Estar Bien Informado. ¡Aquí San Lucas!